La selección de Nueva Zelanda realizó su segundo entrenamiento en Cali con miras al juego inaugural. Una de sus figuras en el medio campo curiosamente tiene ascendencia chilena. Entre pieles blancas, ojos claros, el porte natural de los europeos, en la selección neozelandesa brilla un jugador con sangre latina. Marco Rojas de padres chilenos es el único que habla español y espera a parte de los genes tener como herencia el estilo de juego latino. ¿Tiene características de jugador suramericano usted? Ojalá un poco, pero ustedes van a ver el sábado y los otros dos partidos como juego. El combinado de Oceanía, aunque no es el favorito para clasificar a la siguiente ronda, en su primer entreno demostró fortalezas que lo pueden llevar a ser historia en este certamen. Muy fuerte, tratamos de jugar con las pelotas en el suelo. Esta es la segunda vez que los neozelandeses clasifican a un mundial. Su primera aparición la hicieron en el 2007, donde no pasaron de la primera ronda, pero el sábado contra Camerún van a demostrar por qué clasificaron de primeros en su continente a esta cita orbital. Gracias. Gracias.